A gozar a decir salud para mi amigo Edwin Neira Somos dos seres con el mismo destino Hemos de unirnos para dar vida al amor Somos dos seres con el mismo destino Hemos de unirnos para dar vida al amor Los corazones son los dos sentimientos Que latirán juntitos por el mismo amor Los corazones son los dos sentimientos Que latirán juntitos por el mismo amor Amarte me parece un sueño de ilusión Sabes que solo tuyo es mi corazón Amarte me parece un sueño de ilusión Sabes que solo tuyo es mi corazón Tendremos hijitos por todo nuestro amor Los dos felices con la delusión de Dios Habrá que abrir nuestro espíritu de amor De amor puro y solo de nosotros dos Amarte siempre Amarte siempre me parece un sueño de amor 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 Amarte siempre me parece un sueño de al訴en Amarte siempre me parece un sueleño de amor Amarte me parece un sueño de ilusión Sabes que solo tuyo es mi corazón Amarte me parece un sueño de ilusión Sabes que solo tuyo es mi corazón Tendremos y pico de todo nuestro amor Los dos felices con la bendición de Dios Habrá cariño en este olvido de amor De un amor puro y solo de nosotros dos Tendremos y pico de todo nuestro amor Los dos felices con la bendición de Dios Habrá cariño en este olvido de amor De un amor puro y solo de nosotros dos Habrá cariño en este olvido de amor De un amor puro y solo de nosotros dos Tendremos y pico de todo nuestro amor De un amor puro y solo de nosotros dos Tendremos y pico de todo nuestro amor